De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto 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 voy para Marcané, llego a Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví. Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví. Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví. Música 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 Música